Una intensa ola de calor se resiente en gran parte del estado de Sonora donde el termómetro marca temperaturas por arriba de los 40 grados a la sombra. La verdad está muy fuerte el calor, en esas horas que es de una a las 3 de la tarde es cuando se siente bastante fuerte, señaló Manuel Gracia, habitante Sonora. Ha estado muy fuerte el calor en el día, a eso del mediodía se siente la temperatura mucho más de 40 grados. No se puede andar en la calle porque la temperatura está muy alta, señaló Ibez, habitante Sonora. La población padece las altas temperaturas y se protege de los rayos del sol usando ropa de manga larga, sombrillas y gorras. Estamos en una temperatura que nos genera incomodidad, mucha gente ya está prendiendo el aire acondicionado, comentó María Gil, habitante Sonora. Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua, con agua, la temperatura más alta se reportó en el orégano con 42 grados centígrados. Por su parte, la Secretaría de Salud recomienda no exponerse al sol entre las 11 y las 4 horas, utilizar ropa en colores claros, protector solar y tomar suficientes líquidos. Estamos cubriendo el cuerpo tanto cara y parte de la cabeza para proteger, pues las temperaturas casi llegamos 50 grados. Estamos tolerando más bien ese calor tan intenso que cada año es más fuerte, aseguró Josué Valderrama, habitante de Navajoa. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se espera que las temperaturas sigan extremadamente cálidas en todo el estado. También puedes leer, Protección Civil en Acapulco pide a turistas tomar precauciones ante altas temperaturas con información de Erika Palma Map.